Mario, tengo una consulta Tengo para pagarme hack de box O la academia de sabitar por el curso ese De introducción al hacking Ya tengo muchas máquinas hechas de tradehandme y demás ¿Qué me recomiendas? Que buena pregunta, que cien topitos Depende, por ejemplo Si ya tienes una base en hacking Por ejemplo, haciendo máquinas Como estoy viendo, en tu caso si Creo que la academia De sabitar es ideal Yo estuve apuntado, estuve un mes nada más Porque luego empecé a trabajar y el tiempo ya Pues es casi un poco, pero la verdad Que vas a aprender en la academia de sabitar Vamos, lo que no está escrito Vas a aprender ahí exagerado Y el precio es un chollo, o sea, para mí Con todo lo que aporta, que creo que es infinito Yo creo que, vamos, increíble Ojalá pudiera estar apuntado Y seguir haciendo sus Cursos, pero eso, a trabajar Ahora mismo tampoco puedo porque Sería una pena El pagarlo y no poder avanzar Pero bueno, en un futuro, si tengo pues A lo mejor un mes de vacaciones O lo que sea, o me veo libre o tal Pues sin duda volveré O sea que, en resumen, recomiendo un montón El tema de la academia de sabitar Yo empecé el curso de introducción Al hacking Que es verdad que empieza Desde cero, pero vamos Acabas con un nivel alto Que yo no lo acabé Es decir, hice Avancé mucho en ese curso Pero no lo pude acabar Pero vamos, que lo recomiendo Vaya, o sea, ese es el resumen Así que yo en tu lugar Ciento pitos entre la academia Y pagar la El VIP Dejarte vos Te recomiendo quizás la academia Pero eso, en la academia Creo que vas a perder mucho Porque además Todo lo que es Ensayo y todo Es en docker Por ejemplo Pues todos los entornos Etcétera, etcétera Es todo en docker Así que vamos Genial O sea, todo gratuito Vamos Llegué tarde, profe Mil disculpas El tráfico estaba terrible Nada rico Me faltaría más rico Tú, en cuanto puedas Yo encantado Pero bueno, me alegro mucho Es verte por aquí otra vez Es todo un placer Vaya